A continuación desde Ciguatepeque, noticias para HCH Televisión Digital. Se ha convocado a muchos jóvenes, hombres y mujeres en la municipalidad de Ciguatepeque porque mediante las relaciones con el país hermano México han llegado representantes de Amexid. A continuación, entrevista con la doctora Laura Elena Carrillo, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Juventud. Ella nos explica a qué se debe la convocatoria con jóvenes en la ciudad de Ciguatepeque. Sí, cómo no, claro que sí. Esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de venir a Ciguatepeque. La primera vez que vine fue precisamente para platicar con empresarios, para platicarles de este programa en el cual queremos que le abran espacios a los jóvenes de aquí mismo, niñas, niños que quieran trabajar, y me refiero a niñas, no, a jóvenes mayores de 18 años en realidad, que quieran trabajar y para eso puedan capacitarse. Lo que queremos es hacer una alianza con México, con Honduras, porque lo que necesitamos es que nuestros jóvenes tengan una oportunidad de capacitarse para más adelante tener la experiencia que les permita encontrar un empleo definitivo. Esto lo que hacemos es nosotros dar un estipendio de 180 dólares al mes a las jóvenes y los jóvenes que se incorporen a un centro laboral y ahí puedan aprender el oficio durante unos meses. Eso no le cuesta a la empresa. La empresa lo que le pedimos es que le abra el espacio a los jóvenes para que adquieran experiencia, para que aprendan. Al final que les den algún tipo de constancia de que estuvieron ahí aprendiendo el oficio. Idealmente, después de este periodo, puedan ya tener un empleo definitivo, seguro, en la empresa en la que se estuvieron capacitando, o bien abrir su propio negocio. ¿Por cuánto tiempo estarán ustedes acá y el cupo es para cuántos jóvenes? El cupo es para 10 mil jóvenes en todo Honduras durante ocho meses, mientras formen parte del programa, mientras cumplan con los requisitos y cumplan también con el compromiso que adquieran con el lugar laboral. Entonces, se les van a estar ofreciendo los 180 dólares mes con mes. Se les van a depositar directamente a las jóvenes y los jóvenes que formen parte del programa, no a la empresa. Con este informe sobre la convocatoria para jóvenes en Siguatepeque, de parte de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ofrecerles plazas de trabajo, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.